Han pasado cinco años y me sigues viendo como un simple amigo Creo que llegó el momento de decirte la verdad En tus ojos veo que tú me quieres como yo te quiero Es un sentimiento que no lo puedo ocultar Invito a que lo intentes, déjate llevar por lo que sientes, dame una oportunidad Yo soy el hombre que tú necesitas, el que te ha amado por toda la vida Invito a que lo intentes, déjate llevar por lo que sientes, dame una oportunidad Yo soy el hombre que tú necesitas, el que te ha amado por toda la vida Desde hace mucho tiempo que las cosas han cambiado Me siento confundido, estoy inatizado Esto te lo tengo que decir, no sé qué me está pasando Pero baby tú me estás tentando La manera en que me habla veo tu dulce carita Véngase conmigo y la atiendo señorita Te cuidaré, te llevaré, olvídese Que de amigos pasaremos algo más No, no tengas miedo, inténtalo Serán muchas horas de pasión Esto sería entre tú y yo Te invito a que lo intentes, déjate llevar por lo que sientes, dame una oportunidad Yo soy el hombre que tú necesitas, el que te ha amado por toda la vida Te invito a que lo intentes, déjate llevar por lo que sientes, dame una oportunidad Yo soy el hombre que tú necesitas, el que te ha amado por toda la vida Ya no lo dudes más, pégate a mi cuerpo pa' volar Cuando sientas tus besos yo me voy a enamorar Siento que estoy viajando pa'l espacio, tocando tu pelo lacio Nena me cambiaste la vida, ahora en adelante tú eres mi consentida Nena si tú me das un beso, respondo si cambiamos el proceso No tengas miedo, inténtalo, serán muchas horas de pasión Esto sería entre tú y yo Han pasado cinco años y me sigues viendo como un simple amigo Creo que llegó el momento de decirte la verdad En tus ojos veo que tú me quieres como yo te quiero Es un sentimiento que no lo puedo ocultar Te invito a que lo intentes Déjate llevar por lo que sientes Dame una oportunidad Yo soy el hombre que tú necesitas El que te ha amado por toda la vida Te invito a que lo intentes Déjate llevar por lo que sientes Dame una oportunidad Yo soy el hombre que tú necesitas El que te ha amado por toda la vida Eso es así Lil Kino Andy Aten El flow necesario Coming soon Latinos Doctores de Beatmaker Oye Otro palo más Full Time Music Lil Kino